... solicitar que se respete a los tres dictámenes de comisión favorable del punto 1 al punto 3 y a su vez, a su vez, a su vez que se respete a los dictámenes de minoría del punto 9.2 porque el expediente, porque no corresponde al expediente que se está tratando de lo que tiene el número de entidad, desde el punto 7, el punto 9.1, 9.2, 9.3 se respete a los dictámenes de disposición favorable. No se llama en la que no hablaba. Gracias, señor presidente. Bueno, el supuesto presidente de la Comisión de Asuntos Federales ha presentado como se ha presentado dos proyectos de minoría y una mayoría. ¿Habrá votado? Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Hemos votado dos proyectos, y en los tres expedientes todos tienen un punto de destino, por lo tanto, en los tres expedientes todos tienen un punto de destino, con tres. ¿Al libro que no me refugó? Sí, sí, bueno. Y por lo tanto, eh... Bueno, después se lo muestro con la copia. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer una decisión favorable. Las Bogotá principe ha llevado a 7 millones de producciones agregados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.